La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Marisol te gusta bailar El ritmo singular El ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia ¡Muérate, Pito! Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia ¡Ay, qué bonita se ve bailando! Ay que bonita se ve bailando Que mueve tu cadera que todo se menea Con mucha cabrosura que linda es tu figura Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar